Soy Jane. Soy John. Tarjeta bancaria, certificado de matrimonio. ¿Estamos casados? Sí, somos esposos ahora. ¿Por qué estaríamos juntos hasta la entrevista final? Es una vieja técnica de la KGB. Una pareja es menos llamativa. Es muy romántico. ¿Y a qué se dedican ambos? Ingenieros en software. Administrarle una dosis de suelo de la verdad. Sin víctimas. ¿Qué? Si la compañía no los hubiera reunido, ambos serían compatibles. ¡Es que actúas como un niño! Estás saltada bajo un cobertizo que yo construí, encendí ese fuego, conseguí el pescado. ¡Construye cobertizo, comida, fuego, agua! No. Tal vez. Vida, trabajo, dinero, romance. Son parte de ese mismo proyecto. Dijiste que me amabas. Sí, tú también. Pero íbamos a morir. ¿Entonces mentiste? No, y sí. Qué bueno. No hagas eso. Ah, lo siento. En verdad es solo un trabajo. Uno es como la vida y la muerte. Estar mejor. Estar mejor.